Una fiesta. Invitar a todos mis amigos. Streamers. Así como Vicky. Todos ahí. Amigos de la vida. Amigos streamers. De todo. Y de la nada. Hacer un en vivo. Así como los que ven en Twitch de los DJs. Ya lo mismo. Bro. Cuando haga ese directo. Si me muero al día siguiente. Yo voy a decir. Bueno. Ya que chucha. Ya lo hicimos. Ya. Ya estamos. Ya estamos. Para el año en Twitch. Quítate la ropa. Mi Lord. Algún día. Ahora que me voy a mudar. Voy a ir al gimnasio. Muy flojo he estado. Muy flojo. La verdad. Muy flojo he estado. Para el año en Twitch. Claro que sí. Buena idea. No. Es que. Como me lo estoy imaginando en el cerebro. Es increíble. Es lograble. Es lograble. Claro. Un Perumorroland puede ser. Para que vayas desempolvando los dedos de Skrillex que tenías. Que no. Perumorroland. Perumorroland. Suena raro. Andy. Fueron al cine. Para ver Mario Bros. Con. Con Conter. Con Conter. Ah. No, no, no. Solamente fui con Julieta y Docata. Porque Vicky ya se estaba yendo a empacar. Y a. Bueno. X. Y Conter también. Ese mismo día. Fue ayer de hecho. Ayer este. Nos fuimos a comer la comida peruana. Y luego ya. Cada uno. Para su casa. Y yo. Pues dije. Vamos a ver una peli. Y me fui a ver con Docata y con Julia. A ver la película de Mario. Muy buena, eh. Muy buena película, chicos, eh. Oh my God. O sea. No es una película. Con. Con el mejor guión de la historia. ¿Me entiendes? Tampoco es tanto. Es una película más o menos para niños. Sí. Está muy bien animada. No tiene la historia de la vida. Pero. Está muy bien hecha. O sea. Literalmente. Te das cuenta de muchas cosas. Y entiendes el juego. Entiendes de dónde vienen las cosas. Es graciosa. Está muy buena. La verdad yo la recomiendo. Es una. Es una película como para pasar el rato. Es una película para pasar el rato. Eso sí. Les digo y les anticipo. No se encariñen mucho con Mario, ¿ok? Sí, por favor. No se encariñen mucho con Mario. Y tampoco se encariñen con el brazo izquierdo de Luigi. ¿Ok? Son dos cosas. Antes de ir al cine, ya saben. No se encariñen con el brazo izquierdo de Luigi. Y tampoco se encariñen con Mario. No se encariñen con Mario. Solamente son recomendaciones. No estoy spoileando nada, por si acaso. No estoy spoileando nada. Ah, y tampoco se encariñen. Tampoco se ilusionen con que Peach. Es humana mujer. Tampoco se ilusionen. Ya, porque en el mundo de Mario, todo puede pasar. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Dónde crees, no, Frienton? Ah, y una aparición de Freezer de Dragon Ball Z en la película fue increíble. A mí, la verdad, esa película no tiene sentido. La de la nada es Mario Bros. Y de la nada aparece Freezer. De la nada. De la puta nada aparece Freezer. Entonces va a ser como que un crossover. Va a haber un crossover Mario Bros. Con Dragon Ball Z. O sea, es una cosa increíble. La película es... Es increíble. Y bueno, al final, más o menos, aparte de que se muere Mario, y se accidenta Luigi, y Luigi lo entierra, y hacen un velorio. Aparte de eso, que no es el final. Cada mes te voy a recordar que tienes que invitar al amor de tu vida, Luke. Así que más vale que me des respuestas. Sin ningún piloto. Reusadam. Gracias, amigo. Al amor de mi vida. ¿Cómo así el amor de mi vida? El amor de mi vida es mi gato.